Eva Navarro señalaría que el Ayuntamiento presta hasta hoy los servicios para la atención a la población inmigrante desde tres estructuras territoriales, las zonas de servicios sociales, el centro de atención integral a la persona sin hogar y la casa de la solidaridad. El pasado 20 de diciembre la Dirección General de Familia Menores, Promoción Social y Voluntaria comunicó al Ayuntamiento que los servicios de atención y mediación intercultural no serían objeto de financiación. Esta circunstancia llevó a replantear estos servicios. El primer cambio que les voy a comunicar es que, como ya conocen, en la Casa de la Solidaridad se gestionaba la Concejalía de Cooperación Internacional que a partir de ahora tendrá presencia en la Casa de la Solidaridad II, donde se va a habilitar un despacho municipal para los técnicos. Otro de los cambios que se va a producir es adquirir la cooperación internacional al negociado de participación ciudadana para que todo lo relacionado con el Consejo de Cooperación y las actividades participativas se desarrollen al igual que todas las actividades y consejos municipales que hay dentro de la Concejalía de Acción Social. En cuanto a la reapertura del campamento de la dehesa, ésta se llevará a cabo el próximo lunes, día 7, y permanecerá abierto hasta el 31 de octubre próximo. Las plazas serán de unas 100, mientras que cada caseta se habilitará dos literas para cuatro personas. Personas que no residen de manera habitual en la ciudad y que llegan buscando opciones laborales de temporada, que básicamente buscan alojamiento y sus perspectivas son marcharse si no encuentran un trabajo o una vez terminada la campaña agrícola. También serán beneficiarios personas que tienen un planteamiento de vivir en la ciudad o que ya residen en infraviviendas u ocupaciones irregulares de manera habitual en la ciudad. El planteamiento con estas personas será más amplio, elaborando un plan de intervención en donde la dehesa formará parte como un recurso más a utilizar en el proceso de trabajo con el usuario. Y los terceros beneficiarios serán personas inmigrantes que están realizando trámites necesarios en la ciudad o están a la espera de regresar a su país de origen. La gestión del dispositivo la dehesa se llevará a cabo en modo de cogestión. El ayuntamiento contará con un total de cuatro educadores a tiempo completo que trabajarán por turnos de lunes a domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!